Bueno, es importante leer porque es como elegir entre muchas vidas. Uno juega todos los libros que están en torno a uno y sabe que el dedo va a escoger uno de ellos, sabe que va a optar por uno y va a renunciar a miles, pero siempre va a optar por otra vida distinta y paralela a la que uno tiene. Es una suerte de penetrar en las fantasías, en todo aquello que uno no puede hacer y salir del mundo en que está. Para mí ha sido lo más importante que me ha ocurrido en mi vida tener una madre profesora de literatura, tener un padre insomne, es decir, mi mamá leía de día y mi papá leía de noche, pero siempre había alguien leyendo en mi casa. Entonces yo tengo una suerte de pasión por la literatura que no me permite un solo día irme a dormir sin leer. Y es increíble cómo me cambia cada día, de día a día me cambia la vida la lectura, cómo las nuevas ideas transforman mi orientación, mi pensamiento, me enriquecen, me emocionan. Yo he salido a la calle así casi con ganas de gritar y abrazar a la gente por una frase de Germán Geseo, de Omar Cayamo, de Jalil Gibran, que me fascinaron y que me siguen fascinando todavía. Es importante leer porque además enriquece el trabajo neuronal. Cuanto uno más lee, más cosas se imagina y cuanto más se imagina, más trabajos en las neuronas y cuanto más trabajos en las neuronas, menos se envejece. O se envejece con más lentitud y con más dignidad. Porque una cosa es ser viejo, otra es ser un viejo, otra es ser un viejo imbécil. Entonces, como yo he optado por lo primero, no sé si con éxito, sigo firme ahí, apasionado por la lectura y le pido a los jóvenes que lo hagan, lo hagan, lo hagan, porque van a encontrar un mundo absolutamente diferente y nunca se van a arrepentir. La televisión estupidiza, la lectura crea nuevas vidas.